Hola amigos, esta es una nueva emisión de lo más importante. En este espacio podrás enterarles sobre las últimas noticias del proceso electoral para elegir gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Mi nombre es Keila y vamos con la información. Este jueves arranca la veda electoral en el Estado de México. Luego de 59 días de campaña, los candidatos a gobernador no podrán hacer propaganda a favor o en contra de sus oponentes. Tampoco se transmitirán más spots ni resultados o referencia a encuestas. 2. El INE garantizará la debida acreditación de representantes de partidos y de candidatos independientes que acompañarán a los funcionarios en 34.074 casillas que se instalarán este domingo. El organismo detalló que durante la jornada electoral del 4 de junio en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, a través de sus representantes, los partidos podrán participar en la instalación de la casilla. 3. El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, aseguró que se realizarán cateos en diversos domicilios durante las elecciones del 4 de junio, para así combatir la compra de votos. 4. Si eres víctima de algún delito electoral, no olvides denunciarlo a la FEPADEP. En su página de internet www.fepadep.gov.mx o al número telefónico 5346-3100. No olvides ejercer tu voto el próximo 4 de junio. Tu participación es importante. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Voto Informado, en Twitter, arroba-votoinformado y nuestro portal www.votoinformado.unam.mx. Gracias por seguirnos y hasta pronto.